El tema ambiental, pues sabemos que durante el huracán fue fuertemente afectado. Ya que la reconstrucción, como lo sabemos, no fue tenida en cuenta la comunidad étnica raizal, sus costumbres, su lengua. Después del huracán y la nefasta reconstrucción que se llevó a cabo en Providencia y Santa Catalina Islas, recogimos todas las pruebas que se necesitaba para una demanda. En el año 2022, finalizando, fue notificada la sentencia T-333 de 2022, que ampara el derecho de las comunidades del pueblo étnico raizal de Providencia y Santa Catalina, que fueron afectados con ocasión del proceso de reconstrucción por el huracán Iota. ¿Qué permitió la consulta previa? Que la comunidad tuviera ese acercamiento y presentara ante las instituciones todas sus necesidades y todas sus inconformidades con el proceso de reconstrucción. Con esos sectores hemos venido trabajando, municipalmente, sección de vivienda, con que protocolizamos hace poco para 100 casas. Fue a raíz de las personas que estaban pagando hariendo antes este huracán. Hemos logrado concretar una ambulancia marítima y un hospital nivel 2. Hay una granja solar que próximamente va a entrar en funcionamiento y está un proyecto solar también para el sector de Santa Catalina, que está bastante avanzado. En este proceso se han logrado cosas muy importantes, como es restablecer específicamente el derecho a la identidad cultural del pueblo raizal. Primera vez en la historia que veo que se cumple una sentencia como esta y es la más completa que hemos ganado en la Corte. Ha tocado todos los puntos absolutos y necesarios para el buen vivir del pueblo raizal de Providencia y Santa Catalina. Bueno, estoy aquí, estoy esperando para ver los beneficios que vamos a salir de esta consulta previa aquí, esta consulta que tenemos aquí. Agradecemos enormemente al Ministerio del Interior por estar cumpliendo unas funciones maravillosas con el pueblo raizal de Providencia, estableciendo unos acuerdos en materia de derechos humanos. Avanzando en consulta previa en Providencia y Santa Catalina. Avanzando con consulta previa en Providencia y Santa Catalina Islas. Avanzando con consulta previa en Providencia y Santa Catalina.